Bueno, llevar un estilo de vida fitness encierra muchas cosas, pues hoy en día pues con la palabra fitness la gente entiende pues que tal vez es entrenar, ir al gimnasio o hacer entrenamiento físico, pero realmente la palabra fitness encierra muchas cosas, encierra la alimentación, la nutrición, encierra hábitos saludables donde el alcohol, el cigarrillo, las drogas están por fuera y obviamente pues la actividad física. Y un estilo de vida fitness es eso, es tener en cuenta todos estos aspectos que integrados le dan a uno un bienestar en su vida. La verdad es que es tan costoso como uno quiere que sea, pero realmente no necesita ser costoso, porque si nosotros consideramos que para adoptar un estilo de vida de esta naturaleza hay que inscribirse en el gimnasio más costoso o hay que comprarse la comida más costosa o la ropa más costosa, pues obviamente los costos aquí suben mucho, pero realmente no es así y ahí es donde comenzamos a hablar de las excusas que muchas veces nos ponemos para hacer algo mejor por nuestra vida. Muchas veces no es necesario un gimnasio, el parque que tenemos al lado es suficiente, muchas veces no es necesario acceder a una dieta súper elaborada, porque pues podemos aprender a cocinar muy bien con los ingredientes más básicos que tenemos en un supermercado cercano. Entonces esto no es saludable, yo creo que, perdón, eso no es costoso, yo creo que más que todo es una reorganización de lo que normalmente nosotros gastamos en la vida y si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de los hábitos que hoy en día tenemos, es ver, bueno, cuánto gastamos tal vez en rumba o tal vez en licor, yo creo que eso mismo lo podríamos invertir en algo que nos da mucho más bienestar y creo que vamos a gastar mucho menos. El Reebok Fitness Tour es el único evento en su naturaleza que existe en Colombia en este momento, ya vamos para la segunda edición de este evento y es un espacio que se va a realizar el 24 de septiembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del campus universitario de la ESI en Bogotá, en la calle 170 y es un espacio donde vamos a encontrar más de 9 estaciones con diferentes disciplinas deportivas de clases grupales, donde la gente va a poder interactuar y realizar esas clases en un nivel muy profesional. Cada estación va a tener una capacidad aproximada de 100 personas por clase y son clases que van a funcionar durante todo el día. El Reebok Fitness Tour va a contar con food trucks, con una zona de alimentación, con zonas de hidratación, va a ser un plan diferente para pasar un día diferente, dedicado al deporte, con familia, con amigos, incluso para las personas que de pronto tengan hijos y que estén pensando, bueno, yo quiero ir pero no sé qué hacer con mis hijos, va a existir una zona donde van a poder dejar a sus niños, que van a tener actividades de recreación, incluso con algo de deporte también, pero creo que lo más chévere es poder probar disciplinas como el CrossFit, el Body Pump, el Body Combat, Yoga, TRX, el Desafío de Guerreros, todo en un solo espacio. Bueno amigos, yo soy Pedro Pallares y quiero invitarlos el 24 de septiembre al Reebok Fitness Tour. Para que se inscriban es totalmente gratis y lo pueden hacer en www.rebookfitnesstour.co, un espacio para que la pasen súper chévere, un domingo diferente, dedicado al deporte, con muchísimas disciplinas que van a encontrar ahí, desde el CrossFit, pasando por las disciplinas del Les Mills, como Body Pump, Body Combat, pasando por el Yoga, TRX, incluso una estación con los obstáculos del Desafío de Guerreros. Por allá los esperamos, van a contar con zona de alimentación, con zona de hidratación, incluso una tienda móvil, por si de pronto no cuentan con el outfit adecuado para que puedan practicar todo esto. Por allá los esperamos.